Buenas tardes, estamos un grupo de senadoras y senadores del PRI, del PT, del Verde y un momento más se incorpora el PRD a esta rueda de prensa que estamos dando a propósito de la violencia política en contra de las mujeres que se ha exacerbado de manera muy, muy importante. Nos parece que el momento que vive el país a propósito de la democracia paritaria ha desembocado toda una serie de inercias que se daban en el pasado de otra manera y que hoy se están manifestando de manera muy dura y sobre todo nosotras y nosotros consideramos que quien le pega a una mujer también ofende a todas las mujeres y a la sociedad de su conjunto. Quien denosta, quien ha tomado a candidatas solamente para de manera irónica, burlesca, atropellada, de lo más grotesco poder hacerse notar y poder hacerse llegar de simpatías me parece que se ha equivocado. Por eso, los y las senadoras que he nombrado de los grupos parlamentarios queremos en conjunto levantar la voz y exigir parar la violencia política en contra de las mujeres que en este momento están compitiendo en todo el país. No es un tema de partidos, es un tema de más de la mitad de la población que somos las mujeres y que hoy en una democracia paritaria pareciera que se ha recrudecido. Pongo el tema de Tabasco, que es uno de los problemas más serios que estamos viviendo y Guerrero, que fue la reposición de nuestras candidatas a presidentas municipales. No hablo del PRI, hablo de todos los partidos políticos que de manera increíble han actuado de manera violenta en contra de las mujeres que tienen alguna posibilidad. Estamos aquí para pedir a la autoridad electoral, para exigir a las autoridades estatales también su intervención. No podemos pasar por alto todo lo que se ha suscitado a propósito de una participación que debo de subrayar, todavía no es igualitaria, porque solamente tiene que ver con diputaciones federales y diputaciones locales. Y hoy se juegan en el país otros cargos de elección popular y este problema de violencia política se ha hecho de manera muy permanente y de manera increíble, donde la autoridad electoral no ha intervenido para poner un alto a esta situación. Estamos a sus órdenes, están aquí compañeras y compañeros que cualquier pregunto, comentario, intervención, estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quisiera dar este posicionamiento a nombre de las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del PRI. Levantamos la voz para expresar nuestra indignación por las acciones misóginas, cobardes y violentas que se están realizando en contra de mujeres candidatas y no candidatas en esta contienda electoral. Nos revelamos en contra del estilo pseudo-político que con una visión retrógrada pretende hacer de las mujeres rehenes electorales, apelando al peor aspecto cultural de los mexicanos, el odio y el menoscabo de la dignidad de las mujeres. En Sonora tenemos un triste ejemplo de que se han colocado mantas con insultos que no merecen ni repetirse en contra de la candidata del PRI, Claudia Pavlovich, y de otras candidatas. Estas mantas no solo vulneran los derechos de la candidata, sino que afectan gravemente a todas las mujeres. Si la oposición política que representa al gobierno del Estado no tiene la capacidad de poner orden y garantizar que la contienda se dé en condiciones de equidad, ¿cómo suponen gobernar? Buscan allanar, buscan allanar la falta de propuestas con insultos, pretenden oponer ante la inteligencia de la candidata la estupidez del denuestro. Nada justifica estas acciones, menos aún cuando deben prevalecer ante todo los principios democráticos entre los que destaca la igualdad y el respeto entre los géneros. No nos subiremos al tren del vituperio, en el pecado va la penitencia. Confiamos en la madurez de la ciudadanía, que con su voto castigará a los candidatos que no respetan a su madre, a su mujer, a sus hijas y a sus conciudadanas. Golpeadores misóginos, abusivos, la sociedad los está mirando. Por eso, estas acciones, significando una afrenta, pueden constituir también un delito electoral. Por lo que hacemos un llamado a los institutos electorales, local y federal, y a la FEPADE, para que realicen lo conducente y sean castigados los responsables de tan vergonzantes hechos. Hacemos un llamado de unidad a todas las legisladoras, a todas las mujeres del país, para enfrentar y repudiar a estos candidatos misóginos y arbitrarios, que se niegan a reconocer que en todos los partidos existen mujeres valiosas y talentosas. Y hago también el reconocimiento y la suma de nuestros compañeros senadores y senadores del Partido de la Revolución Democrática y el Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo. Muchísimas gracias por su atención. El señor Adrián Ojeda les hace una pregunta. Senadores, todo puede ser esto, después de que ayer los debates, las candidatas tanto del PRD como del PAN, del PRD en Guerrero, del PAN en Michoacán, de Nuevo León, en Nuevo León, la del PRI y en Sonora, fueron descalificadas de una manera bastante grosera, tal vez en doble sentido. ¿Se debe también, en parte, esto de la reacción que hubo por parte de los candidatos que están viendo o minimizando la acción política de las mujeres candidatas? Los debates del día de ayer demuestran claramente la delantera que tienen nuestras y nuestros candidatos. A mí me parece un arrebato de desespero el poder usar al género para poder denostar. Los datos que tenemos son muy alentadores y la manera como se hubo en algunos debates, de manera irónica, burlesca, atropellada, como se han venido conduciendo, me parece que no es lo más ético y lo más prudente en un momento político tan importante cuando se da la democracia paritaria. Nosotros no le apostamos a esta situación ante la calumnia, la propuesta, ante la difamación, la transparencia de nuestras candidatas y nuestros candidatos. Seguiremos adelante haciendo un trabajo limpio y transparente. Gracias. Alguien más. Gerardo Cedillo. Senadora, yo quisiera preguntarles en específico a qué caso se refiere, porque así suena muy genérico el asunto, y también no se le pone nombre ni apellido a las personas que están incurriendo en este tipo de agresiones contra las mujeres. Me gustaría que vieran el nombre de las personas a las que se refieren. De manera generalizada hay una tendencia de violencia en contra de las mujeres, y digo generalizada porque hay inercias para la selección y elección de candidatas, para la manera como ellas están caminando en territorio. Y no me refiero solamente al PRI, volvemos a decir que es un tema plural y es un tema de mujeres en el país, pero además creo que la senadora Leti Herrera ha sido muy clara de una de las denuncias más claras que tiene mi partido respecto a una de nuestras candidatas, que el lodo ha invadido, la porquería ha sido lo que han tenido enfrente, y como ya no han podido sacar más, hoy han iniciado realmente denostando no solamente a nuestra candidata Claudia Pavlovich, sino a las mujeres en general. Me parece de pésimo nivel, grotesco, lo que se está haciendo en este sentido. Ustedes como medios de comunicación saben de las denuncias que muchas mujeres han presentado de la violencia que se ha padecido. Y además los medios de comunicación saben de los medios de impugnación que se han tenido que establecer para poder restablecer procesos. Eso quiere decir que la democracia paritaria todavía no es total y que tenemos que trabajar en ese sentido y en poder, como aquí se ha hecho en el Senado de la República, establecer la violencia política y establecerla también en la ley electoral como uno de los delitos electorales más vergonzantes que padecemos las mujeres. El tema de este señor ha quedado a la luz, no solamente la falta de transparencia que ha tenido, sino una hoja de vida enturbiada por la violencia que hoy, como dijo la exesposa de él, de frente se lo dice a él. No es un tema de rumor, es un tema claro de que es un hombre golpeador este candidato. Y queremos decirle también a las autoridades de seguridad que nosotros exigimos también la custodia y el cuidado para la exesposa de este candidato, porque ha denunciado que ha sido amenazada, que le están haciendo llamadas y que ponen en peligro su vida también. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, está bien, ¿no? Guerrera, tenemos guerrera. Gracias.